Ok, vamos a ver entonces lo que son sistemas de ecuaciones. En este caso vamos a hablar de dos ecuaciones. Bueno, los sistemas pueden ser incongruentes o también inconsistentes, como se les conoce en algunos libros, ¿verdad? O pueden ser también, en vez de incongruentes, pueden ser congruentes o consistentes. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de que sea incongruente o inconsistente, sería el caso de que el sistema nunca se toca en sí. O sea, tenemos acá dos líneas que tienen la misma pendiente, pero tienen diferente intercepción Y. Esta es 2X menos 1, acá está la intercepción Y menos 1. Y esta es 2X más 2, acá está la intercepción Y en más 2. Entonces, este sería un sistema de ecuaciones incongruente o inconsistente. Vamos a poner por acá para que no se... Vale. Ok, en el caso del congruente o consistente, tenemos dos opciones. Una es que sea dependiente. Ok, lo vamos a poner por acá. Dependiente o la otra es que sea independiente. Tenemos esta otra opción, dependiente o independiente. Ahora, en el caso de que sea dependiente, es este caso que tenemos acá. Este caso es dependiente. Vamos a ponerlo aquí. Después lo vamos a quitar. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay dos rectas. Aunque solo se ve una, esta es 2Y es igual a 4X menos 2. Esta que está acá. Y la otra es Y igual 2X menos 1. ¿Qué sucede? Sucede que si yo divido toda esta ecuación entre 2, me va a dar Y es igual a 2X menos 1, que es la que tengo acá. Por lo tanto, aquí hay una línea, ¿verdad? Es continua. Y sobre ella misma hay otra línea. ¿Ok? Entonces, por eso es que se le llama que es un sistema dependiente. Porque está una línea encima de la otra. O sea, hay solución. El hecho de que haya solución le da la categoría de congruente o consistente. Y es dependiente porque están una sobre la otra. O sea, tiene infinitas soluciones este sistema que es dependiente. El caso del independiente sería este caso que está acá. Donde las dos rectas, este es el caso independiente. Donde las dos rectas se interceptan en un solo punto. Este sería un ejemplo de sistema congruente o consistente. Consistente, congruente, independiente. ¿Ok? Aquí tenemos 2X menos 1, es una ecuación. Y menos 3X más 1. ¿Ok? Acá están las dos líneas, sus ecuaciones. Y se interceptan en un solo punto. Este es congruente, independiente. Espero que el video les haya sido de ayuda. Básicamente son cuestiones de definiciones. Pero he visto que esto causa un poco de confusión. Muchas gracias. Gracias.